El crimen organizado en países de América Latina está obligando a las personas a migrar ante el acecho de extorsiones y cobro de pisón. Valeria Franco decidió dejar Ecuador. Su destino es Estados Unidos y en su estancia en Chiapas buscó suelo donde dormir. Estamos corriendo peligro allá en Ecuador. Teniendo nuestro propio negocio tenemos que salir nosotros. Yo soy una mujer trabajadora, tenía mi propio negocio y tuve que salir por la delincuencia. ¿A qué se dedicaba usted allá en Ecuador? Él tenía comida rápida. ¿La atormentaba eso? Todos los días porque si uno no paga al mes, ya tienes a tu hijo que está en el colegio y son los primeritos que están amenazados ahí. Si tú no pagas el mes. En su paso por México encontró refugio seguro en el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula para dormir. Ahí están cientos de migrantes que han salido de sus países también ante la violencia o por causas como falta de oportunidades para vivir. No tenemos a dónde, no contamos con los recursos para irnos a un hotel, entonces tenemos que venir a acampar. Entonces el dinerito que nos queda, nos queda para comer. Cuando decidió salirse de Ecuador, tenía $1,500 dólares. Al llegar a México, en su bolsillo, ya no tenía nada. Hasta aquí llegaba, hasta aquí me alcanzó, hasta aquí hasta Tapachula y de aquí ya me van a enviar. Valeria pidió que no se criminalice a las y los migrantes, que además de enfrentar el duelo por dejar su patria, deben viajar en condiciones no aptas, el acoso de autoridades migratorias, hambre y sed y comentarios ofensivos por su condición. Es muy difícil al menos andar con niños y claro, nosotros salimos con un propósito, al menos mis hijos están jovencitos para tener un futuro mejor allá en Estados Unidos, que puedan estudiar y seguir adelante. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.